Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, ahora lo agarramos a Dariel Robledo con este hermoso auto. Sí, yo estaba corriendo en las 7, el auto totalmente original, iba andando, escuchando música, con la calefacción prendida, con aire, todo original. Lo armó Matías, sopramos la junta, después de correr ya un tiempo, y le digo a Mati, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un plan y lo armamos de vuelta? Y no, vamos a ver lo que ande fuerte de verdad. Para mí andas va fuerte. Y bueno, le seguí la locura a Matías, que está totalmente loco. No, pero él dice que está normal, ¿eh? No, no. Si supiera las cosas que hace, se queda hasta las 4 de la mañana armando solo, habla con los autos, ¿estás loco? Saca cuenta que esto, que no sé, te volvés loco, estás con él, te volvés loco. Entonces, bueno, lo seguí, lo seguí, lo seguí, lo seguí y bueno. Y acá terminamos. El auto todo forjado, refuerzo de bloc, bomba de aceite externa, va con multidisco, caja Passat, tapa Corflow, pleno Unesper, doble RAM de Inyectores, lo que es electrónica, va con fuertes, bueno, FOMO, selectora rápida, o sea, acá dice el señor que el auto va a andar fuerte. Yo, hasta ahora, no le erró. Así que, bueno, ya calculo que ya faltan un par de meses más y ya tenemos que andar haciendo las primeras pruebas. Bueno, Mati, contanos un poquito lo que es este proyecto, ¿no? Y así como dijo Ari, bueno, estamos armándolo, esto va a ser, es mil ocho. Bueno, sigoñal de acero, multidisco, caja Passat, va con bomba externa de aceite y de combustible. Bueno, viala forjada para 1.500 caballos, después pistones forjados, obviamente, toda la tapa hecha, bueno, lo que es mecanizado de tapa y todo eso lo hace mi viejo. Después la tapa en sí la terminamos nosotros. Leva nuestra, múltiple, la tapa es una cross flow. Bueno, un turbo con rulemanes, va con todo, lo mejorcito que hemos podido ir comprando. Nos vamos dándonos, por eso demoramos tanto, por una cuestión de economía, de ir, bueno, haciendo algún que otro roboleo para poder comprar cosas. Y nada, en que estamos, vamos a probar una computadora también nueva para nosotros, que para el mercado no es nueva, pero para nosotros sí. La Fuerte va con una Fuerte 550, ¿no? Una Fuerte 550, bueno, con todos los accesorios también para tener el mejor rendimiento. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. La lógica indica que tendríamos que estar en la clase 10. Pero bueno, vamos a ver, esto es prueba, viste cómo es. Hasta no ir y probarlo no sabemos. Le estamos apuntando a hacer la categoría número 10 y tratar de correr, si nos da la economía y todo, tratar de correr la TDA. Pero bueno, nada, es lo que le estamos apuntando. De a poquito, con paciencia, pero bueno, venimos, venimos en carrera. Vamos a ver si para febrero, fin de febrero, queremos estar haciendo las últimas pruebas, las primeras pruebas, perdón, las primeras pruebas para empezar a encarrilarlo, a ver cuáles son sus mañas. Así que bueno, vos chocho de la vida con esto, ¿no? Sí, o sea, yo lo sigo a él, él me dice, vamos para allá y vamos, hay que tirarlo y me tiro. Bueno, el auto solamente le pusimos el capó de fibra, tengo el original, no hay nada cortado, va con vidrio, no cortamos nada, el auto está completamente todo armado, solamente le ponemos una butaca, el interior está vacío nada más, el único que le sacamos al auto está completamente original. Y bueno, queda todo acá en manos de él. Así que me tengo una fe bárbara. Hasta ahora, o sea, la gente lo ve en el autódromo. De lo que yo le estaba diciendo hoy, el trabajo de él se ve reflejado en lo que rinden los autos allá. Hoy por hoy este rubro, sabés que es muy caro, o sea, dentro de las posibilidades, dentro de lo que podemos, o sea, Matías viene acá con un chico que tiene un bajo presupuesto y la verdad que los coches andan fuertes. Entonces pudimos, ya hace más de un año que vengo armando el auto, o sea, comprando cosas, y bueno, esperando ponernos en marcha y ya estoy como loco, lo quiero poner en marcha. Y sé que va a andar bien, sé que va a andar muy bien. Así que tiene tiempo, esperar un cachito más, ya estamos ahí, es un cachito más y ya está. Bueno, se come la ansiedad seguramente, viste, pero bueno, esto es así. Y aparte del grupo, todos los chicos dicen, loco, ¿cuándo vas a poner en marcha? Y están todos esperando que ponernos en marcha. Y sí, yo también, a veces estoy acostado y estoy pensando a ver cómo saco en el semáforo, si arranca, que no arranca, no sé, a veces sueño con el auto. Pero bueno, es la locura que genera esto acá adentro, estando acá, siguiendo a él, y fijamos esto, pero vamos a probar una cosa. Aparte, él viaja, va acá, va allá, va a Brasil, va a todos lados y ve, escucha y prueba. A veces él con sus propios autos, porque a veces uno, el cliente, no puede andar tirando manteca al techo. A veces él con su propia plata prueba. Si se le rompe, cambia y él no, 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 no. Y yo no uso por ahí la plata del cliente para probar, usa su propia plata. Y prueba, 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 hasta que busca lo mejor de cada auto. Y lo mejor de su librito, porque viste que cada uno, estos dicen, no funciona, a él le funciona, para otros no, o sea, cada uno tiene su librito. Y más o menos, o sea, mal los coches no andan. Yo me guío en eso, o sea, igual ya hace tiempo que estoy con él y nos conocemos y bueno, tratamos de buscarlo por el caminito que él conoce y vamos, ahí vamos. Mucho nos falta, es un cachito más. Bueno, ¿cuánto hace que estás corriendo, amigo? Yo desde que voy al autónomo, tengo 47 años y tenía, no sé, 16 años y iba al Galve. ¿Pero normal? No, no, así con autos tan potentes, no, fue el máximo. Hasta que bueno. Hasta que conocí a este loco, sí, 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 sí. Conocí el mundo, lo que es el turbo y no, para mí, ojo, viste que hay mucha gente que no se baja del aspirado. Pero yo particularmente, yo desde, el turbo es un camino de día sin vuelta. Cuando te subís a un auto con turbo, la sensación, es tanta potencia, a veces genera eso, o sea, no podés controlarlo en el momento de salida porque tenés tanta potencia que a veces jodido controlarla. Pero es abrirle la puerta de la jaula de León y dejarlo que salga. Ah, es una cosa de loco. Así que bueno, Mati, te felicito por este hermoso grupo de amigos que se armó, que veo que están en un auto, están en el otro, como si van ayudando todos. Y bueno, por sobre todas las cosas, lo que yo siempre digo, en el cuarto de milla, lo que más se valora es esto, ¿no? Lo que genera es el compañerismo, ¿no? Y sí, sí, es lo que siempre, bueno, como en la nota anterior habíamos dicho, siempre tratamos de estar todos juntos y de empujar todos para el mismo lado. Y bueno, viste, va llegando el momento de cada uno. A él le llegó el momento de ellos, vamos a estar todos para terminar el auto de él, después le va a llegar el momento al gordo, vamos todos a meter el auto del gordo, es así, nos vamos, viste, focalizando en cada auto para poder terminarlo, y bueno, también laburar, y bueno, todo un poco. Le mandamos mecha a todos. Así que bueno, felicitaciones por tu nuevo lugar, felicitaciones por este hermoso grupo que se armó acá en este taller, y bueno, por sobre todas las cosas también felicitaciones porque veo toda esta gran cantidad de autos que cada fin de semana allá en el Galvez, y no solamente en el Galvez, sino en tantos autódromos, brindan tan hermoso espectáculo en cada autódromo que se presenta. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota, por venir hasta acá, por todo. Gracias por siempre estar atentos a nosotros, a Anto, a ellos, bueno ahora también, a todos, 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 muchas gracias a todos. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos recibido. Y bueno, se me escapó el chícolo. No sé por dónde anda. Así que bueno, ya lo vamos a agarrar para una nota. Lo vamos a agarrar en el autódromo. Así que bueno, felicitaciones por todo esto tan lindo acá en este taller. Y bueno, felicitaciones a vos también. Y bueno, seguramente te vamos a estar esperando con la cámara el día que pises el autódromo. Ese día, no sé, yo calculo que hago la primera tirada y voy a volver llorando. Porque a veces, o sea, a veces vos decís diez pesos, mil pesos, lo que sea, que te cuesta tanto ganar la plata, que a veces uno, y cuando lo disfrutás, lo tirás, yo calculo que mucha gente, que sea el que le pone cien y el que le pone diez millones, no sé. O sea, correrlo es una satisfacción tan grande. No importa si corres en la dos, en la cuatro, en la diez, en la once, no sé. Pero es tan satisfactorio y esto te llena tanto de alegría que esto es una locura. Esto es una pasión, es caro, pero haces todo. Sos tan feliz, a veces te agarrás una motoneta terrible porque sí que te falló, por ahí es una pavada. Y bueno, y esperás el otro viernes para cumplir de vuelta el sueño, ir de vuelta, y esto es así. Es ir y correr y correr y darle para adelante y mejorar y mejorar y buscarle la vuelta. No hay otra. Así que bueno, muchísimas gracias por esta hermosa nota que nos diste. Y bueno, te felicitamos por este auto y ya lo vamos a ver en pista nuevamente. Así que bueno, Mati, es lo que él estaba diciendo, ¿no? Del esfuerzo que cuesta esto, porque yo siempre digo, viste, que siempre en las notas recalco lo mismo. En una pista la gente ve el auto y ve al piloto, pero muchas veces no saben del tremendo trabajo, del esfuerzo que cuesta en la semana poner el auto en pista. de horas de trabajo que tenés que ponerle, te privás de horas de descanso, te privás de estar a veces con tu familia porque tenés que terminar el auto, a veces contra reloj porque ya se te viene la fecha encima y no lo podés terminar. Es todo, todo, un poquito de todo, sí. Pero es como decís vos, te privás de tantas cosas, pero en el momento, cuando llegás al fondo, te olvidás de todo. Olvidate, es el momento más lindo de la semana de nosotros. Pero bueno, sí, es así, es así, no hay otra descripción. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el grupo por habernos recibido. Gracias amigos, lo esperamos cuando ustedes quieran y bueno, acá ya saben que estamos siempre. Ahora cambiamos la dirección, ahora es Mateu 4909 Villalín San Martín. Así que el que quiera venir, el que quiera venir a saludar, tomó unos mates o traer el auto, los esperamos cuando ustedes quieran. Listo, gracias, muchísimas gracias por habernos recibido con tanta buena onda como siempre. Bueno, hemos estado desde el taller BM Racing compartiendo todo el trabajo de este señor que acá dicen que él está loco, pero bueno. No, ellos están locos, están todos locos ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. Gracias. 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 Gracias.